Hola amigos, estoy acá en la Federación Colombiana de Fútbol, yo soy uno de ellos y les voy a mostrar cómo es todo, miren, así es, por allá, por allá está la Federación, allá está todo, allá está donde íbamos a ver y acá está todo, esa es la cancha donde uno hace partidos y allá atrás, atrás hay otra, chao. Gracias. Gracias.